Les tengo información muy importante y es que si tienen dolor de huesos, articulaciones, pies, rodillas, columna, espalda, codos o manos, no sufran más, vivan sin dolor, ¿en dónde más? Bueno, en el consultorio médico Narvarte del doctor que adoramos, Alfonso Alejandro Ábalos Ramos. Doctor, bienvenido como siempre y bueno, platíquenos si ustedes tienen algún tratamiento para la terrible artritis. Efectivamente, Maite, muchas gracias. Desde luego la artritis es un padecimiento que muchas personas ignoran, que se puede presentar en cualquier etapa de nuestras vidas, porque es una enfermedad en donde las articulaciones no solamente pueden llegar a doler o a limitar calidad funcional. Existen causas que pueden provocar estas variantes de artritis. No quiere decir que esta enfermedad es únicamente privativa de personas mayores, como desgraciadamente se la hemos englobado. Cualquier persona laboralmente activa está en riesgo de sufrir artritis cuando existen causas que si no las podemos precisar mediante pruebas de laboratorio, penosamente pueden llegar precisamente a presentar una calidad ínfima de movimiento, porque las articulaciones, cuando se afectan, que esto implica el término artritis, se debe primordialmente a causas de tipo mecánico traumático o a causas derivadas de la dieta, o incluso causas en donde el sistema inmunológico puede estar atentando contra nuestras propias articulaciones. Doctor, bueno, acabando un poquito de tema y aprovechando que la tengo aquí conmigo, bueno, a mí me encanta hacer deporte, usted lo sabe, y me valen un poquito a veces mis rodillas, y a lo mejor la gente que nos está viendo en casita se pueda sentir identificada conmigo y estamos preocupados, ¿qué podemos hacer? Efectivamente, Maite, fíjese que las rodillas son las articulaciones que más se llegan a afectar cuando existen precisamente estas causas de tipo mecánico traumático en donde estamos abusando de golpes, de caídas, de esfuerzos al cargar cosas pesadas, el golpeteo innecesario sobre los huesos que forma la articulación, pueden hacer que se afecte el tejido que protege a las rodillas que se llama cartílago, y esto puede ocasionar un padecimiento que se llama gonartrosis. Desgraciadamente, muchas personas ignoran que la gonartrosis es un padecimiento que se puede resolver favorablemente, y entonces vamos a evitar que un problema que ya existe pueda limitar calidad funcional. Ay, bien, doctor, pues hay que hacer nuestra cita, yo también quiero ir con usted, ya sabe, porque le tengo toda mi confianza y, bueno, pues que cuida a mi familia también. Así es que queremos una súper promoción para el público en una hora y las dos diferentes direcciones de clínica. Con todo gusto, Maite. Recuerden que tenemos dos unidades médicas para atender todos los problemas referentes a articulaciones. Si nos llaman desde este momento, vamos a dar un beneficio que le parece a 100 personas que puedan tener problemas de articulaciones y que quieran ser atendidas y, desde luego, resolver estos problemas. Comuníquense, por favor, en este momento al teléfono 56 87 15 15. Muy sencillo. Exacto. Y lo que vamos a hacer es darles un beneficio, no solamente recuperar calidad funcional en cualquier articulación, sino un 50% de descuento que vamos a aplicar en la primera consulta, que es la más importante porque se valora el caso, se da el diagnóstico y desde la primera consulta hay un tratamiento para que usted no sufra más, para que viva sin dolor. Pero recuerde el número 56 87 15 15. No sufra más, viva sin dolor en el consultorio médico Narvarte. Gracias, doctor. Gracias, Maite. Ay, amor, seguimos con más. ¿Qué tal, Memo? Como siempre, un gusto saludarte, pero gracias a ustedes, de verdad, por permitirnos entrar hasta sus hogares. Bueno, vamos a ver cómo nos pintan las condiciones del pronóstico del tiempo. Ya a mitad de semana, así es que lluvia y tormentas también de muchísima felicidad en lo que les pronóstico. Por lo pronto, condiciones actuales. Bueno, aquí en la Ciudad de México, la temperatura está oscilando en los 19 20 grados centígrados. El cielo está bastante nublado, el chipichipi está bastante presente, así es que el pavimento resbaloso, píldora, buena dosis de la paciencia, porque además la vialidad está bastante pesada. Vamos a ver nuestra imagen de satélite. ¿Qué tenemos relevante? Bueno, sin duda alguna continúa una zona de inestabilidad importante. Esto se encuentra en el Pacífico. Tiene un 20% a desarrollo ciclónico. La mantendremos en estrecha vigilancia por su posible evolución. Bueno, tenemos la presencia de la onda tropical número 32 de la temporada en la parte del sureste de nuestro país. Estos factores en conjunto estarán generando lluvias, tormentas eléctricas. Vamos a vigilar las más importantes para el día de mañana, porque se acerca el fin de semana. Serán las más importantes en Veracruz, Oaxaca, además de Chiapas para el día de mañana. En el resto del territorio nacional estamos viendo cielos mucho mayormente despejados, sobre todo en la parte del noroeste del territorio nacional, región del noreste. Lluvias muy, pero muy ligeras para el día de mañana y vamos a vigilar también, por supuesto, bueno, las temperaturas que ya se tornan sumamente gélidas debido a que la presencia de, bueno, la onda tropical número 3 haciendo la temporada de las huyas. Tenemos mucho, mucho frío en las mañanas, sobre todo en las sierras, partes altas, zonas montañosas de Chihuahua, Durango, además de Hidalgo, está en México, Tlaxcala. Y también abarcando la parte de Pueblo, vamos a ver los vientos importantes para el día de mañana, que se seguirán concentrando las rachas de hasta 50 kilómetros por hora. Y esto es principalmente en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, en la región del sureste. Así las condiciones en cuanto a los vientos fuertes para el día de mañana. Y vamos a tomar nota aquí en la Ciudad de México, las condiciones, bueno, mínima temperatura bastante gélida, un buen abrigo por la mañana mínima, en los 10, 11 grados centígrados máximos, oscilando los 24, 25. El potencial de lluvia solamente de un 5 a 10%, sin embargo, no se descarta y hay que salir bien equipados con nuestras botas de la lluvia, nuestro paraguas y nuestra buena gabardina, porque las mañanas y noches ya se están tornando, bueno, bastante gélidas. El pronóstico a largo alcance, ¿qué nos indica? Bueno, pues las mínimas temperaturas igualito, 11, 10 grados centígrados, máximas 24, 25. Al parecer ratitos importantes de sol, pero sin embargo, no se descartan para nada los chubascos. Más detalles del clima más adelante, seguimos con mucho más en una hora. Qué bueno que siguen con nosotros, porque el día de hoy se encuentra con nosotros nuestro querido Carlos, bueno, para platicarnos de un producto llamado Soporte de Espalda Ceramic Confort. Bueno, nos va a ayudar a todas las personas que padecemos de dolor de espalda y también mala postura y también en la zona lumbar. Así es que, bueno, platícanos de esta maravilla. Carlos, bienvenido como siempre. Claro que sí, muchísimas gracias, Mayte. Quiero preguntarle a toda la gente, si sufre usted de ciática, hernia discal, problemas en la espalda, cualquier dolor que tenga, yo le invito, porque también tenemos unas rodilleras que le van a solucionar todos los problemas. Además, imagínate, hay personas que le duelen a las rodillas, dicen, me rechinan, me truenan. En mi caso, cuando hago deporte. Exacto, se llegan a lastimar, se llegan a inflamar los ligamentos y lo que va a ser el soporte de espalda y lo que son las rodilleras, con la tecnología que tienen, imagínense, contienen unos discos cerámicos, los cuales están internos en todo lo que es el soporte, en toda la espalda. Vienen integrados, es una tecnología que van a generar rayos infrarrojos, son unos discos cerámicos, los cuales van a darte un calor terapéutico muy agradable al contacto con la piel. De verdad, yo los invito, esta tecnología fue diseñada, fue inventada por científicos del Instituto Politécnico Nacional. Esa es la garantía realmente de nuestro producto. Y si usted tiene, como le comentaba, dolores también en las rodillas, está la rodillera Ceramic Comfort, con la misma tecnología de discos cerámicos y los mismos creadores, que eso es lo más importante y la garantía, Maite. ¿Qué te parece? ¿Cómo ves? Me parece increíble, pero también nos ayuda a los que hacemos deporte en el gimnasio. Así es, para cualquier dolor, como te comentaba, te corrige la postura y tú la puedes poner para un uso normal inclusive. Ok. Porque puedes prevenir también cualquier... Tipo de lesión, ¿no? Exactamente, y además hemos comprobado con gente que lo ha usado, imagínate, hemos prevenido operaciones. ¡Wow! Eso es importantísimo, que lo sepa la gente. Así es que yo los invito el día de hoy porque tenemos una excelente promoción, Maite. A ver. El precio de lo que es el soporte, únicamente el soporte, le vale 1,399 pesos. Ok. Pero si usted llama el día de hoy, es de las primeras 50 personas en hacer... Déjalo en 100, ¿cómo ves? En 100, vámonos con 100, Maite. Vámonos con 100, el día de hoy a las primeras 100 personas que llamen, se van a llevar este par de rodilleras completamente gratis. El soporte de espalda, las rodilleras, completamente gratis, imagínate, va a pagar únicamente 1,399 pesos por este paquetito completito. Y ya nada más, por último, Maite, que no se me olvide, también está el soporte en la parte de enfrente. Ok. Tiene la misma tecnología y nos va a ayudar a desinflamar y a quitar colitis, gastritis y los molestos cólicos menstruales para todas las servistas que de repente, bueno, pues es muy incómodo, ¿no? Por supuesto, claro que sí, pues hay que llamar en este momento al 44 30 15 00. Pues, ¿qué esperan? A marcar. Gracias, Carlos. No, gracias a ti, Maite. Gracias a ustedes. Continuamos con más. Así que nos vaya muy bien.